En mayo de 1960, luego de los violentos movimientos sísmicos que afectaron ayer una amplia zona de Chile, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un devastador terremoto de hasta ahora incalculables consecuencias. El nivel del suelo bajó, produciéndose graves inundaciones en las riberas del río Calle Calle. Simultáneamente, el mar se retiró desde Lebu hasta Chiloé, provocando una ola de gigantescas proporciones que arrasó los caceríos del litoral. Ayer, una vez pronunciado el discurso de inauguración del periodo legislativo, el presidente Alessandri se trasladó al sur del país, la zona más afectada por estos terremotos.